Hola amigos del Cajón del Maipo, siendo las cinco y cuarto de la tarde, estamos en vivo desde la Escuela Julieta Serra Álvarez en San José de Maipo, en una entrevista en directo con el señor alcalde don Luis Pessoa, quien nos va a contar en qué está en este momento todo el trabajo que se está desarrollando a nivel municipal y que va en ayuda de la gente, y no solamente lo que ha sido la entrega de las cajas, sino que la recepción vía telefónica de las personas que están con dificultades aún y están con problemas. Alcalde, buenas tardes, tiene la palabra. Muy buenas tardes don Claudio, un abrazo Tami, mucho gusto de verte también. Bueno, como usted lo decía, sí, estamos aquí en el Colegio Julieta Becerra, hoy día transformado en el Centro de Operaciones de Emergencia. Es importante que la gente sepa que para enfrentar una emergencia como la que estamos viviendo, no solamente del punto de vista climático, sino que esto ha sido mucho peor, tenemos que constituir un centro, un lugar donde nos permita tener un trabajo coordinado con todas las áreas de la municipalidad y también más allá de las áreas municipales. Recordemos que un centro de operaciones de emergencia, cuando existe una emergencia en una comuna, el alcalde se transforma en presidente del Comité Operativo de Emergencia, por tanto, tiene algunas facultades para coordinar a los servicios de esa comuna en favor de asistir a la emergencia. Así que acá estamos, con todos nuestros trabajadores sociales que ustedes están viendo en pantalla. Esta mañana di a conocer también en otra entrevista que tuve en la radio, de qué forma nos estamos organizando para poder cubrir la emergencia. Y ustedes ven allí el trabajo de 11 de nuestros trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Hemos dividido el pueblo o la comuna, la hemos dividido en los diferentes pueblos y ha sido publicado en nuestras redes sociales cada uno de los pueblos unido a un número telefónico. Y digamos, la oferta que la municipalidad, el ofrecimiento que la municipalidad hace a nuestros vecinos, es que, de acuerdo al pueblo que pertenezca, va a llamar ese número telefónico que ha sido dispuesto para la atención de nuestros trabajadores y trabajadoras sociales. También hemos hecho una apuesta en común con los directores de la corporación municipal, las directoras de la educación y salud, los directores de todos los colegios municipales de la comuna y también los trabajadores sociales de nuestros colegios y también de nuestras postas para que unifiquemos y coordinemos el trabajo y evitar duplicidad en estos momentos, sabiendo que es muy importante que la ayuda pueda llegar de forma muy expedita a todos quienes efectivamente lo estén necesitando. Entonces, ya estamos en esta otra fase que, como usted bien decía, acabó con el reparto de las cajas de mercadería que llegaron a ser 4.320 y algo cajas de mercadería que se repartieron a las diferentes familias de la comuna y hoy día seguimos atendiendo, digamos, necesidades de toda naturaleza. Es decir, recordemos que hay personas que están viviendo una vulnerabilidad transitoria y aquellas otras que tienen una vulnerabilidad ya más prolongada y que naturalmente en esta emergencia tenemos que socorrerla con algunas cuestiones que les podría comentar en la medida de nuestra conversa. Alcalde, para ir detallando algunas cosas entonces, hoy en el Twitter institucional se subió la información donde aparecen, dice, aparecen una serie de datos, de detalles y me voy a atrever a llamarlo así porque es lo que se ve en esta suerte de call center municipal, con trabajadores del municipio atendiendo a la gente. Se entiende entonces que lo que ya pasó fue que ya se copó lo máximo de la comuna y se entregó lo máximo de las cajas que se tenía que entregar. Ahora, los funcionarios que están a cargo de la parte telefónica es para empezar a recibir llamados de la gente que, por uno u otro motivo, a lo mejor no recibe una caja o que necesita algún soporte, necesita del municipio alguna cosa. Entendemos que eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Esta es la idea. Sí, esa es la idea, pero me gustaría aclarar un punto importante. Alguien pareciera ser de que supuso o dio a conocer una noticia de que las cajas de mercadería que reparte o que repartió el programa Alimentos para Chile eran para todas las familias de la comuna y eso nunca fue así. O sea, yo fui muy cauto, siempre soy muy cauto, soy muy prudente con la información que doy, porque las cajas de mercadería que eran en un principio para el 40% del 70% más vulnerable. Pero nosotros le repartimos 4.320 y tantos cajas de mercadería, es decir, llegamos hasta el 80% de todas, 80 y algo por ciento de todas las familias de la comuna. Esto no es ni con ficha de protección social ni con índice de vulnerabilidad, se llegó al 80 y tantos por ciento de todas las familias de la comuna. Según el censo, no es cierto, la cantidad de casas versus la, perdón, la cantidad de hogares versus la cantidad que está en el censo. Entonces, primero que nada eso. Hay personas que dicen, oye, no, me llegó mi caja. Es que hay un error, no hay cajas con nombre. Las cajas se repartieron en los diferentes sectores de la comuna y se repartieron por sector, pero aún así, si hubiese algún sector, por ejemplo, en la vertiente o en el ingenio o en el manzano, por ejemplo, no llegamos, no repartimos cajas como lo hicimos en San José o como lo hicimos en algún otro pueblo, por ejemplo, sino que se acudió a algún sector dentro de ese mismo pueblo. Pero aún así, como no hemos llegado a todo el pueblo, porque en alguno no hubiésemos quedado francamente sin caja, si hay alguna persona dentro de los lugares que hemos pasado, que se quedó rezagada, por ejemplo, porque no estaba y porque no tenemos autorización para entregar la caja de mercadería a otra persona que no sea el titular del RUT que dio y alguna persona que, por ejemplo, tiene necesidad, aún cuando vive en un sector más acomodado, entre comillas, igual esas personas importantes que hoy día tengan estos teléfonos para que llamen a nuestros trabajadores sociales en forma directa. Lo que quiero decir es que hoy día la ayuda social pasa por un trabajador social que evalúa la situación. Es decir, ninguno de los vecinos tiene que tener ni de intermediario al alcalde ni nada. Puede llamar directamente a nuestros trabajadores sociales para que evalúe la ayuda que necesita. Estoy diciendo una caja de mercadería, un cilindro de gas, un poco de parafina, un poco de leña. Es decir, todas esas cosas o, por ejemplo, hay recetas que se extienden. Por fortuna ya, como le digo, en la reunión de hace dos días atrás, tuve el director del complejo hospitalario y tuve la directora del área de salud para que también estemos coordinados. Si algún vecino se le da una receta sabiendo que está sin trabajo, naturalmente no la va a poder comprar. Entonces nosotros, la medida de nuestras posibilidades, también podemos auxiliar en esas cosas. Y es por eso que hemos dispuesto estos números telefónicos. La idea es que el titular de la necesidad se sienta con la libertad y se sienta que puede llamar directamente con la debida privacidad del hecho. Puede llamar directamente. No necesita ningún intermediario. Nuestros trabajadores sociales evaluarán el caso. Y algunos ya esta mañana anduvieron en terreno. Hay órdenes de compra pendientes. Entendiendo, por supuesto, que todos necesitamos comprensión en estos momentos porque son momentos difíciles, no solo para las personas que nos están escuchando. Son momentos difíciles para todos nosotros, para la sociedad completa. Alcalde, tengo frente a mí el afiche que ustedes subieron. Dicen, es una pregunta. Dicen, ¿sabes qué hacer en caso de necesitar una atención social? Y dicen, solo tienes que buscar el número telefónico asignado a tu localidad. Y más abajo tenemos un número que está separado. Dice, ahora las vertientes, sale un número. Canelo, Manzano, sale otro número. Maitén, Alfalfari, Guayacán, sale otro número. Y así sucesivamente, Borbelo Cotón, El Ingenio, San Gabriel, San José de Maipo, El Toyo, El Pemo. Y finaliza con que el Tegüe se ha tabañado morales. La idea con esto es cubrir todo y dejar, no dejar nada en el aire. No imaginamos eso. Pero aún así, hay personas que están haciendo algunas preguntas. Como, por ejemplo, Ana Emilia Guerrero de San Alfonso dice que en San Alfonso quedaron adultos mayores a los que no se les entregó. Y la pregunta era que si se... También, la pregunta ella también dice de Melocotón a San Gabriel si se les entregó a todos. Bernadita Irene Cortés dice que ella vio que se entregaron dos tipos de cajas. Yo creo que debe haber un problema porque la caja era una sola. Uno vio las cajas que mandó el gobierno y era una sola. Pero igual, vale la pregunta. Y que hubo algunos domicilios donde se entregó más de una caja. Sí, es cierto. Porque las cajas no se entregan por domicilio. Las cajas se entregaron por familias sectorizadas. Vale decir, en muchas partes de la comuna pueden existir en un domicilio tres familias o cuatro familias. O hasta siete familias, como lo hemos visto. Entonces, en esos domicilios sí se entregó más de una caja. Eso es efectivo. Y eso está ajustado a los instructivos que se entregaron desde el gobierno. Ahora, efectivamente pueden haberse tenido una diferencia de cajas. Pero eso se debe porque recordemos que la municipalidad ha ayudado con cajas que son de recursos propios. También conseguí por una gestión cajas de la municipalidad de Itacura. Que también se asignaron de manera inmediata o muy rápidamente o antes de las cajas de gobierno. Aquellas familias que estaban de verdad con mucha necesidad. Y otras cajas que también, ustedes saben, lo digo con bastante humildad, lo vuelvo a insistir. Que 250 cajas fueron repartidas por mí a título personal. Entonces, puede ser que en los domicilios puedan haber llegado cajas diferentes. Pero no una familia va a haber recibido, una misma familia, dos cajas del programa Alimentos para Chile. Solo pudo haber pasado eso si es que trataron de engañarnos. Ahora, en relación a ese tema de las cajas, ¿este programa ya se terminó ya? Este programa se terminó, claro. ¿Se entregó todo ya? Eso se entregó. Ahora, lo que quiero decir, como le decía hace un rato atrás, es que independientemente de aquello, nosotros estamos dando paso a una orden de compra. Me contacté con el mismo proveedor de gobierno para tomar otra remesa de cajas, sabiendo, por ejemplo, lo que nos plantea doña Anita de San Alfonso. Doña Anita es siempre una mujer bien intencionada. Si es que ella dice que quedan adultos mayores, puede ser que hay que quedan adultos mayores sin esa ayuda. Y por eso es muy importante este número. Porque nosotros, ya los trabajadores municipales, yo inclusive visité más de 2.000 casas. Entonces, en el caso de que hubiesen gente que no se les dio la ayuda por rezago, o porque no estaban, o porque, en fin, simplemente se pasó de largo, es importante que la titularidad de la necesidad, o la titularidad de la persona que requiere el beneficio, llame a uno de esos números telefónicos. Para eso se expusieron, para llamar en forma confidencial, no tener que pasar por la voluntad política de nadie, eso quiero decir. ¿Me entiende? Yo no asigno las cajas, lo asignan los trabajadores sociales, que en virtud de la necesidad se pueda estar generando, y es atendible, completamente atendible, con el informe de nuestros trabajadores sociales. A eso se debe, entonces, que cada vez que se entregó una caja, se le pedía a la persona, tengo entendido, que era tomarle una fotografía, y además quedaba el carnet de identidad inscrito, ¿no es cierto? Sí, el carnet de identidad queda inscrito en cada una de las papeletas, de las 4.300 y tantas papeletas que nosotros tenemos, pero se le tomaba fotografía a aquellas personas que no era posible dejar el registro evidenciado en la papeleta, porque en algunos lugares había familias que estaban con COVID positivo, y nosotros no podíamos arriesgar a tener ningún tipo de contacto. Entonces, o bien se dejaba por instructivo presidencial una fotografía, un registro electrónico, o simplemente para eso se decretaron ministros de fe que acompañaron a los funcionarios municipales, y si una persona decía, mire, yo no puedo, porque incluso le mandábamos mensajes donde decía, firme con lápiz azul, y en el entendido de que usted esté COVID positivo, no es necesario que rellene la papeleta. El ministro de fe a distancia le dictaban los datos, y él ponía atrás de la papeleta pendiente por, y él era el ministro de fe, instituido por decreto municipal para esos efectos. ¿Desde qué hora puede empezar a llamar la gente? Porque ahora vemos que los funcionarios están ahí, por lo tanto, hasta las 5 y media de la tarde. ¿Qué es la hora en que se retican los funcionarios? Claro, desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, y desde las 15 hasta las 17 horas, 17.30 horas. No quiere decir que a las 17.30 horas se retiren, pero a las 17.30 horas se tiene que hacer el cierre del día, se tiene que hacer el trabajo administrativo, la directora de desarrollo social tiene que hacer el trasvasaje de los datos, o sea, tiene que generarse las órdenes de compra, ¿me entiende? Tiene que haber un trabajo administrativo desde esa hora en adelante. Alcalde, para ir respondiéndole a la gente, porque me imagino que van a haber muchas curiosidades, la gente va a querer tener más claro esto, usted sabe que muchas veces hay que estar explicando lo mismo. Bueno, se termina este programa, usted nos acaba de contar que viene otro programa que va a ser con recursos propios, ¿a cuánta gente calcula usted que le va a alcanzar, o es para poder suplir a la gente que en este momento no alcanzó las cajas de mercadería? O sea, ambas, algo se voló ahí. Sí, algo se voló ahí. Sí, lo meto. Ahora sí, va. Ahí pasó. Me escuchan ahora, ¿no? Ahora sí. Ya. No, volvió. Yo creo que va a tener que eliminar el que está al lado también. No, no, no. Ahí estamos. Ahí estamos, sí. Bueno, lo que le decía es para ambas situaciones, don Claudio. Mire, le vuelvo a insistir, hay personas que pudieron no ser asistidas con este programa de alimentos para Chile, pero lo importante es que hoy día sí se dispone ese número. Y hay personas, recordémonos que la emergencia por COVID-19 continúa. Entonces, hay personas que van a necesitar otra manito, otra ayuda. Por eso es tan importante la conciencia de cada uno de nosotros. O sea, solicitar la ayuda en el caso que efectivamente la estemos necesitando. Porque cuando uno solicita la ayuda solo como para sacar una tajada, porque ¿por qué el otro sí y yo no? Entonces estamos, tal vez, dejando a una persona que realmente lo necesita sin el beneficio. Y esto, nosotros sí hemos comprado mucho materia de ayuda social con nuestros recursos propios, pero también estos se compran con los recursos que pasó el gobierno a través del gobierno regional, que tienen un límite, por cierto. O sea, también se acaba. Y cuando eso se acabe, también vamos a tener que echar mano nuevamente a lo propio. O sea, todo tiene un límite, pero lo estamos haciendo distribuyendo los recursos o lo que estamos comprando de la mejor forma posible para que pueda llegar a los vecinos. Y ya le digo a usted, nuevamente, esos teléfonos que están apareciendo en pantalla son para que los vecinos que necesitan de una ayuda, que no necesariamente siempre tiene que ser la caja de mercadería. Puede ser, por ejemplo, hay vecinos que requieren de medicamento. Y también podría ser que después de la evaluación social, sí se pudiera acceder al medicamento que necesita el vecino. Por ejemplo, algunos que requieren calefacción. Ya le decía, diérden de compra hoy día a unos cuantos miles de kilos de leña, a unos cuantos miles de litros de parafina y a unos cuantos cientos más de cajas de mercadería para poder ayudar a las familias que, aún habiéndose repartido, todavía tienen alguna necesidad. Alcalde, lo quiero sacar un poco del tema de las cajas para hacer una consulta al respecto de que a veces todos nosotros podemos, cualquier persona puede creer que la municipalidad es una caja sin fondo, que se saca, se saca, se saca. Y uno sabe perfectamente que no es así, los recursos son limitados y más uno en este tiempo. Estamos a muy pocos días de que termine el plazo que se había pagado para pagar los permisos de circulación y hoy había un debate que se quería prolongar esto. ¿Usted le hace un llamado a la gente que vaya, porque es plata que al final va a entrar dentro de los recursos de la municipalidad para poder seguir trabajando en lo mismo? ¿Usted hace un llamado para que la gente vaya a pagar sus permisos de circulación? Mire, yo en ese caso soy renuente a hacer ese llamado, pero no porque no necesitemos la plata, porque la plata... ...semana ya, con el tema de la cuarentena, ¿ha funcionado realmente? Mire, efectivamente eso es una decisión que toma la autoridad sanitaria en relación a una serie de cánones que ellos tienen. Yo sí pedí la cuarentena en la comuna, porque con los pocos elementos que nosotros contamos para una decisión de esta naturaleza, me era razonable pedir la cuarentena para toda la comuna. ¿Por qué? Porque yo no tengo la georreferenciación de los casos, de dónde están ubicados los casos, ni tampoco nosotros, ningún alcalde sabe los nombres de los vecinos que están contagiados. Entonces, desde ese punto de vista, al yo no saber, claro que pedí la cuarentena para la comuna entera. Entonces, cuando se me convoca a mi reunión y se me explica que según la georreferenciación de los casos, la mayor cantidad está en el pueblo concentrado de San José de Maipo, entonces sí me hace sentido. Pero hoy día vemos que hemos tenido, digamos, una baja de la curva de casos positivos, estamos llegando a los 47, en buena hora estamos bajando esa curva, pero también es una doble responsabilidad, porque mi temor es que el área cuarentenada, es decir, desde el Puente del Almendro hasta el Puente de San José, del río Maipo hasta el kilómetro 3 del Camino de Lagunilla, cuando el área cuarentenada termine la cuarentena, no vaya a ser cosa que creamos que ya estamos libres del todo y salgamos a la calle, ¿no es cierto?, sin las medidas de protección que tienen que seguir siendo un deber hasta el último día de la cuarentena, o sea, perdón, hasta el último día que dure la pandemia y más allá incluso de que dure la pandemia, entonces eso también es un temor mío, la curva de contagio sí ha bajado, pero no es para cantar victoria, no es para que nos despreocupemos, no es para que cuando eventualmente se acabe la cuarentena en esta área salgamos todos felices de la vida de la plaza, no, no es así, tenemos que seguir con la guardia en alto cuidándonos todos, porque también en la mañana ponía de ejemplo lo que pasó con la gripe española, la gripe española, usted sabe, mató a miles de miles de miles y después fue en la primera oportunidad, pero fue peor el rebrote, porque la gente ya cuando le dijeron, mire, puede salir, fue lo peor, se descuidó y mató el doble de lo que había matado en la primera oleada, entonces eso no tiene que pasar y es muy conveniente advertírselo a la gente para que todos sepan de que no debemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo. Alcalde, ¿a usted tenido la oportunidad de conversar con el director del hospital, don Jaime Carvajal, para plantearle que en la lista que ellos entregan solamente aparecen los fallecidos que han lamentablemente han muerto acá en San José de Malpo, pero sin embargo uno sabe que en el Sotero ha fallecido más gente que en el Cajón de Malpo, hay gente que en algún momento lo ha dicho, ha reclamado, ha dicho, ¿por qué no se entrega una cifra real de los fallecidos? Porque queda la sensación de que la cifra que se está entregando no es la real, la cifra que entrega el complejo alcanza solamente a cinco fallecidos y sin embargo uno sabe que lamentablemente ha muerto más gente que es del pueblo, que es de la comuna. Claro, bueno, yo veo una cuestión que no le puedo, no puedo debatir ni hacer controversia al respecto porque es una cifra que la manejan los servicios de salud, es una cifra que la manejan los servicios de salud en forma muy confidencial. Lo que yo tengo y lo que el director Carvajal me ha explicado y lo que no tengo por qué dudar también es que de toda la cantidad de decesos que se han producido en la comuna, una buena parte de esos decesos son de personas que son derivadas del área del área suroriente a la que pertenece el complejo hospitalario y cinco de esos decesos han sido de la comuna. Puede ser que se hayan producido más decesos, pero tal vez puedan ser decesos que no son por COVID, pueden ser otras causas de deceso. Entonces, eso es lo que yo manejo y también eso es lo que muchos alcaldes también han planteado como la necesidad de conocer. Ahora, también existen razones por las que, digamos, una ley de protección de derecho al paciente que no permite que nosotros conozcamos la identidad de las personas contagiadas porque los protegen. Pero la verdad es que no tengo otro elemento de juicio para aseverar tal o cual cosa a ese respecto. No cuento con los datos. Pero usted sabe que San José es un pueblo chico y todos sabemos lo que sucede. Tenemos que lamentar y hay que decirlo, lamentar el fallecimiento de un jovencito de 15 años que causó un dolor tremendo el fallecimiento de la señora Erika Soto que fue otra cosa muy terrible y en este momento en el sotero del río se encuentra intubado Aurelio Escobar y Dios, quiera Dios que él pueda salir de esto. Entonces, eso va generando una preocupación en la gente y va generando cierto grado de angustia, alcalde. Yo comprendo perfecto. De hecho, esta mañana también hacía un poco de reflexión y de la conmiseración que yo puedo sentir como ser humano por lo que significa perder un joven de 15 años y que también es espantoso perder, por ejemplo, a la señora Erika una persona tan dada a la ayuda social, a socorrer a medio mundo. Es decir, cualquier pérdida que se produzca en la comuna, nosotros todavía por fortuna somos como un pueblo, somos más aclanados, podemos tener nuestros bemoles, nuestras peleas, pero igual por sobre todas las cosas nos tenemos cariño, nos queremos. Entonces, es una cuestión que me duele profundamente, me preocupa muchísimo y por eso es que hago este llamado tan desesperado don Claudio a cuidarse porque ya ve que en primera instancia las personas más vulnerables son aquellos adultos mayores de 60 años hacia arriba, pero la evolución de esta pandemia nos dice que no es solo el grupo etario más vulnerable, también tenemos jóvenes que, no lo digo por el caso del vecino, del jovencito que falleció desafortunadamente, pero vemos en todo el Chile jóvenes que hacen fiestas y que flauta la juventud como que les da una capa de protección que los va a liberar de todo y no es así. Nadie podría creerse inmune a todo esto y la verdad es que es una situación que lamento profundamente. Hay una señora Bernadita Cortés que pregunta por el tema de la fiscalización de los días sábados de la feria. Sabemos que el sábado pasado y el antepasado pero se produce una baja porque la información que nosotros recibimos de que se había producido una baja notoria de gente que va a la feria y de pronto la gente opina sobre estos comentarios y piensa que la fiscalización no se está haciendo a cabo al producirse una baja. ¿Qué nos puede decir de eso? No, lo que pasa es que la baja de personas a la feria se produjo cuando se dictó la cuarentena en esta área porque para ir a la feria ya sabemos que se requiere de un permiso temporal que hay que sacarlo y eso ha sido como una cortapisa o una limitante para que la cantidad de personas que eventualmente venían a la feria hoy día sea menos. Por ejemplo, si antes venían tres personas de una familia a la feria hoy día viene solamente una y hay personas que también dejaron de venir a la feria prefiriendo comprar en los delivery que hoy día se ofrecen por mucho muchas personas tienen esa oferta ahora de llevar todo hasta la casa entonces esa es una de las razones de la baja a la feria la declaración de área cuarentenada mermó harto la asistencia pero la feria va a seguir continuando el día sábado o sea va a seguir funcionando el día sábado con todos los elementos de protección que ya le hemos advertido a todos los feriantes que deben tener Alcalde ¿cuánta gente tiene usted enferma con COVID en el municipio? En el municipio por fortuna no tenemos hasta en este momento no tenemos si hemos tenido casos de contagio pero en este momento no no tenemos ¿no ha habido nadie entonces que haya estado de gravedad o que se haya tenido que en algún momento pasar un susto? O sea si hemos tenido funcionarios contagiados pero han salido de su cuarentena y han recobrado su libertad o sea han quedado con su inmunidad y han sido dados de alta pero claro que hemos pasado sustos cualquier persona que se contagia uno sabe cómo se contagia pero no sabe cómo va a terminar el contagio así que de inmediato habiendo un contagio hay un protocolo que hay que seguir dejar en cuarentena pero igual es muy preocupante lo que acontezca con el desarrollo de la enfermedad nadie podría decir que no va a mí me va a tomar solo una gripe eso nadie lo tiene sabido es muy preocupante cómo se dé y dónde se dé el contagio ¿hay algún funcionario que haya sido agredido? verbalmente sí verbalmente sí en las aduanas en los controles recordemos que los controles que se montaron en la zona de la obra y el raco son controles voluntarios que la municipalidad montó por más de dos meses conjunto con carabineros y allí sí fueron los funcionarios fuertemente agredidos y malamente agredidos con groserías de grueso calibre y bueno y también hasta el día de hoy usted sabe que las redes sociales se prestan para que cualquiera diga lo que se le antoja sin siquiera tener un mínimo de responsabilidad que al herir a tal o cual persona o agredirla verbalmente está hiriendo también a toda una familia que se enardece por cómo es tratado tal o cual y eso sí ha sucedido en redes sociales sucede comúnmente en redes sociales que ya es como la caldera el diablo en las redes sociales también en el control sanitario que nosotros voluntariamente ejercíamos y también en la entrega de amonio cuaternario y la entrega de cajas de mercadería o sea hay personas que no se contienen y que yo no sé por qué se desesperan y empiezan a agredir cuando lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo dedicado ordenado y con mucho cariño no hay para qué ponerse agresivo es como es como echarle más leña a esta hoguera espantosa que estamos viendo todos ¿cómo está la salud mental de los funcionarios? mire para serles sinceros estamos todos bien abatidos o sea complejizados desde el punto de vista de la salud mental porque tener imagínese usted lo que significa que usted tenga que estar en exposición de miles de casas sabiendo que algunas personas aun cuando le mandábamos un mensaje diciendo que no tenían que salir si estaban con COVID positivo igual salían ¿me entiende? sin advertir que tenían COVID positivo entonces nosotros no estamos poniendo ningún grado de culpa sobre las personas que desafortunadamente se han visto contagiadas solamente queríamos que nos advirtieran entonces eso merma la salud mental de los funcionarios porque que a pesar de andar por todos lados de chancletear como se dice coloquialmente por toda la comuna que a pesar de andar cargando descargando con frío con lluvia y más encima no es cierto se les trate nosotros somos funcionarios públicos no somos esclavos entonces que aparte se maltrate eso es una cuestión que duele y merma también la salud psicológica pero por el otro lado si hay muchas personas que positivizando todo esto pucha con un cariño enorme hasta ofrecían imagínense de pura bondad oiga pase a tomarse una tacita de café tómese un tecito antes de irse esas cosas como que llenan el alma y satisfacen todos los malos ratos porque de pura buena gente sabiendo que no podíamos pasar porque andamos por muchos lados y no sé mientras más vulnerables los vecinos los vecinos de baños morales por ejemplo que había un frío espantoso cuando estamos repartiendo las cajas de los arrieros que tenían nada o sea tapados con una lona ellos súper agradecidos súper agradecidos gracias se pasaron otros chiquillos que me acuerdo perfecto que cuando llegamos ellos nos imaginaban que iba a llegar hasta allá aplaudían por ejemplo da mucha alegría muchos de ellos ni siquiera sabían que yo era el alcalde porque estaba todavía muy enmascarado para cuidarme también protegerme y aplaudían con mucho gusto y muchos otros vecinos que también dijeron oye churra no sabía que gracias se lo agradezco tanto pero no lo necesito por ejemplo diónganse a la otra persona que lo necesite más igual esas son cosas que son dignas de comentar de aplaudir y que entregan un alivio de la de la relación con el consejo que sabemos que él que tiene que usted le tiene que informar a ellos semanalmente de lo que se está haciendo ¿cómo está la relación con el consejo alcalde? bueno todos los consejos trato de informarle lo más pormenorizadamente posible también le hago un link con la directora de salud en nuestras postas para que le informe de las nuevas atribuciones que tienen nuestras postas APS por ejemplo los concejales también ellos desde su punto de vista entregan algunas recomendaciones también advierten sobre algunas situaciones de peligro social y en la medida de nuestras posibilidades los vamos tomando ahora lo que no tiene que suceder es que la persona que tal o cual concejal o autoridad política debe pasar por sobre la que está evaluando el trabajador social por eso que también ponemos estos números porque no se pueden repartir o no se debe repartir ayuda social de acuerdo a criterios que no sean los de un trabajador social ¿me entiende? esto no tiene que transformarse en una repartija así de dietro y siniestra porque los pesitos que se tienen hay que cuidarlos para que alcancen bueno le consultamos también por su visión de aquí para adelante el otro día tuvimos la oportunidad de hacer un live también y usted decía que el ver proyectarse de aquí para adelante es bastante complejo nuestra comuna vive del turismo en su mayor parte vive de las empresas mineras vive esa es la vida del cajón del Maipo la pregunta es obvia ¿cómo ve usted? estamos por entrar en el mes de julio ya ¿cómo lo ve? ¿qué es lo que siente? ¿cómo se siente usted en este momento en relación a cómo ve el cajón del Maipo en los próximos meses? Mire yo creo que yo creo que la unidad va a ser fundamental en este sentido porque la industria turística debe recuperarse a todas costas la industria turística tiene que salir adelante a todas costas recuperarse los planes de gobierno tienen que alcanzar hasta nuestros emprendedores porque también ellos generan mucho trabajo no es no es justo endemonizar a un emprendedor sea este mediano grande ultra grande ultra pequeño no importa la gente que emprende es gente que genera oportunidades laborales y hay que cuidarlo entonces de ese punto de vista a mí me preocupa mucho pero 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 lo que más quiero es que esta curva de contagio se 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 pueda pueda ir en declinación porque de lo contrario esta situación podía transformarse de una emergencia en una catástrofe cuando empiezan a quebrar la empresa empiezan a quebrar ya sabemos que no vamos a tener posibilidades de generar nuevo empleo y eso me da me preocupa terriblemente y hacer un llamado también que a las empresas por ejemplo que que no han sido tocadas por la cuarentena porque hay una hay una resolución que dice que califica que cuáles son las que se considera de necesidad y que en fin que tienen que pueden seguir trabajando por ejemplo la minería no metálica en San José de Maipo no tributa en San José de Maipo entonces esa es una cuestión también hacer un llamado a su empresario por muchos años vengo diciéndole que me parece injusto que sigan pagando en la patente comercial de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tienen en la comuna cuando por moral por ética debiese cancelarse debiese asentarse o domiciliarse la sociedad de inversión en la comuna de San José de Maipo y tributar de acuerdo al capital que tienen la sociedad de inversión eso si es una contribución a esta comuna lo otro de seguir pagando la patente de acuerdo a la cantidad de trabajadores me parece que es una miseria ya es tiempo que no porque no haya una ley que los obligue no va a ser éticamente correcto que la industria de la minería y la minería no metálica que funcione en la comuna sigan no pagando el tributo de acuerdo a la sociedad de inversión y que prefieran comunas vecinas para pagar su tributo sin razonar de que la materia prima se saca de acá me imagino se está refiriendo a empresas como Romeral por ejemplo como esa por ejemplo hay una pregunta constante de la gente que en un momento ya se la hicimos pero la vamos a repetir porque hemos recogido dos o tres personas que han preguntado lo mismo hasta donde puede llegar la exigencia suya como alcalde para pedirle a Tomaipo que no siga trabajando no tengo facultades para eso igual como no tengo facultades para detener ni a Remorán ni a Volcán no existe facultades por eso porque existe una resolución una normativa que dice cuáles son las empresas que se consideran esenciales en funcionamiento por ejemplo si usted le pregunta al alcalde de Rancagua tampoco es decir que él no puede detener al teniente por ejemplo es lo mismo no existen las facultades para que nosotros los alcaldes hagamos eso desafortunadamente a lo mejor a muchos les gustaría escuchar que yo sí voy a detenerlo y salir con un estandarte no vamos a ir con los carneros y con una cadena pero ese show yo no estoy dispuesto a hacerlo porque esas no son las facultades que yo tengo lo mismo pasaba cuando al inicio de la pandemia muchas personas acusaban y dónde está el alcalde que no sale a detener los autos dónde está el alcalde que no le pone una cadena dónde está el alcalde que no dista cuarentena dónde está el alcalde que todo eso ustedes bien ustedes todos bien vieron que la Contraloría dijo que no habían facultades de los alcaldes y dijo que todos los decretos se llevaban a la nulidad eso desafortunadamente o afortunadamente es el marco jurídico que nos rige y eso es lo que yo hago porque estoy dentro de la institucionalidad que debo cumplir si yo me excedo en la en mis si yo me excedo en las atribuciones o yo me arrogo facultades que no tengo también puedo ser sancionado de acuerdo al artículo en la constitución política del estado que señala expresamente que la autoridad es que se arroguen facultades que no las tienen tienen derecho a ser sancionadas hasta perder el puesto que están ocupando alcalde lo puedo poner en un supuesto sí la locomoción colectiva en el cajón del maipo está pasando por un muy mal tiempo también el otro día intentamos hacer una entrevista lamentablemente por este tema tecnológico que a veces las conexiones no son buenas no se pudo pero don Danilo González si no me equivoco nos respondió dentro de lo que se pudo y dio a conocer que los empresarios también lo están pasando mal nosotros no tenemos locomoción pública no existe la locomoción pública en realidad existe una locomoción que es subvencionada por el Estado que en este caso que es Red Antiguo Transantiago y hay una pregunta que quiero recoger de Don Ucial Cabrera que él dice hola buenas tardes una consulta porque se ha visto disminuido drásticamente el transporte eso lo explicó Don Danilo el otro día porque prácticamente ellos están saliendo para atrás con el tema de sus máquinas y la comuna siente esto uno de los trabajos llamados esenciales primero aclarar si es esencial o no el tema de la locomoción acá y cada vez la gente tiene mucho problema de transporte ¿cuál es el supuesto? ya Turmay pues no está trabajando los fines de semana la municipalidad contempla en algún instante asumir ese no tienen buses evidentemente pero asumir una especie de transporte público en el pueblo no y es porque efectivamente nosotros no podemos asumir ese yo no me puedo comprometer con asumir ese inmenso desafío primero porque yo puedo entender a la empresa de transporte Turmay porque se vista se vea afectada pero el transporte público si es una actividad esencial entonces recordemos que ellos tienen una licitación ellos tienen una licitación del recorrido entonces yo no sé cuánto ellos han entendido con el ministerio de transporte para obtener los permisos para no funcionar los fines de semana porque si yo tengo una licitación yo tengo que cumplir con la licitación independientemente del contexto que esté viviendo puntualmente para no cumplir con esa licitación yo tengo que tener los permisos de mi mandante en este caso el mandante del ministerio de obra pública ¿cómo usted justificaría que yo alcalde fuera la contraloría me dijera ¿por qué usted gastó por ejemplo 20 millones de pesos en transporte siendo que su comuna tiene un transporte licitado por el ministerio de obra pública ¿y qué le digo yo? no es que dejó de funcionar ¿y qué tiene que ver usted si la si la la empresa tenía que funcionar igual? me va a decir la contraloría entonces ¿qué va a pasar? me va a hacer un juicio de cuenta igual como que si yo quisiera invertir sobre la ruta que tiene licitada el ministerio de obra pública ¿usted ha visto ese ejemplo? el ministerio de obra pública licitó a Flesan Flesan pandemia o no pandemia tiene que cumplir con la licitación de hecho están cumpliendo y si no cumpliera y yo invierto recursos míos para ir a arreglar la calle recursos municipales eso se llama malversar el caudal público vendría la contraloría y me diría ¿y por qué usted invirtió? yo le diría no porque había una necesidad urgente pero ¿por qué usted calificó esta necesidad urgente si eso estaba licitado por el propio Estado en otro organismo del Estado a una empresa privada? ¿por qué usted le facilitó ¿por qué invirtió sobre esto? eso se llama malversar el caudal público diferente es el contexto de que se haya una tragedia es decir yo eventualmente podría hacer una cosa de esa naturaleza pero lo que yo no puedo hacer es continuamente ese mismo servicio que está licitado a una empresa a una empresa particular por el Estado o sea que a lo más podría sugerirles que por favor no dejen el servicio es que ahí lo vuelvo a insistir y que yo entiendo lo que lo que está pasando Turmaipo pero también el mandante de esa licitación de recorrido es el Ministerio del Ministerio de Transporte entonces yo no sé si el Ministerio de Transporte ha autorizado esta baja de servicio eso francamente también quiero decirlo Alcalde usted citó al Ministerio de las Públicas Flesan sigue trabajando de hecho tenemos entendido que en estos días con las nevadas Flesan ha sido fundamental limpiando los caminos despejando y todo eso efectivamente eso es así incluso antes que se produjeran las nevazones nuestro comité de operación de emergencia sugerimos que se aplicara la sal que ya se había aplicado y Flesan sigue trabajando en algunos ganchos de árboles a la ruta algunas limpiezas en fin sí Flesan siguió trabajando de hecho usted ha visto los cortes que están en la recta del manzano producto de que están digamos hormigoneando esos socavones que estaban en la calle que ya estaban muy peligrosos porque el Ministerio de Obras Públicas para eso licita por metro lineal la vía y les paga para que hagan esos trabajos muchas veces mal atribuido a que debía hacerlo la municipalidad la municipalidad no tiene competencias sobre las rutas como lo he dicho muchas veces y lo que nosotros hacemos por ejemplo de poner los velocímetros de poner las tachas de poner los cruces de peatonal inteligente son por un convenio debidamente visado por Ministerio de Obras Públicas y por Contraloría General de la República y demoran mucho tiempo y lo que se postuló hace tres años atrás se está implementando hoy día pero eso digamos así funciona la administración pública y los que estamos en la administración pública tenemos que respetar estos principios si no somos sancionados le quiero hacer una consulta a propósito de que hace un par de años ustedes con el jefe de emergencia don Alberto Alday asistieron a un fueron a Tokio a Japón y asistieron invitados a unos cursos de capacitación en uno de los países más golpeados en este tipo de temas por la naturaleza quiero hacer una pregunta que me imagino ya se la va a estar imaginando estaba contemplado el tema de las pandemias en los cursos que se hizo y si es así eso le sirvió para poder aplicarlo en lo que está viviendo hoy nuestro país en este caso el cajón de Malpo Muchísimo Nosotros somos la comuna piloto de Chile para la implementación del plan de gestión de riesgo del desastre y una gestión de riesgo del desastre no solamente contempla los desastres provocados por la naturaleza sino que también por ejemplo este riesgo que es una pandemia por eso hace un rato atrás yo le decía que podría transformarse en un desastre cuando cuando nosotros hicimos esta pasantía invitados por el gobierno del Japón a Tokio y a otras ciudades por ejemplo el centro de operaciones de emergencia que usted vio es exactamente lo que nosotros vimos trabajamos y experimentamos en la prefectura de Hyogo en Japón claro allá están bastante muchas miles de veces más preparados porque allá todo es electrónico este centro de operaciones que nosotros montamos acá ellos lo tienen en todas las comunas montados siempre es decir ellos la visión de la gestión de reducción de riesgo de desastre está aplicada a todo ámbito de la administración del estado de las prefecturas de los municipios incluso de los barrios porque incluso en el Japón existe un día nacional de la gestión de reducción de riesgo del desastre donde los vecinos organizados ordenadamente revisan sus planes actualizan sus planes y lo entregan a su municipio los municipios a su prefectura a la prefectura a la región y la región al estado y existe un ministerio especialmente dedicado a esto y es por eso que también yo particularmente he sido invitado al Senado a la Comisión del Senado que evalúa la nueva ley ONEMI que va a ser el servicio de gestión de reducción de riesgo de desastre para digamos tener mi opinión o mi visión acerca de lo que es la implementación de ese servicio de gestión de reducción de riesgo de desastre entonces eso exactamente ha servido muchísimo y nosotros como le digo somos como una piloto en Chile para terminar el plan de gestión de reducción de riesgo de desastre vamos a ser la primera en que lo vamos a tener de hecho nuestra pasantía no se quedó solo en Tokio sino que los profesores japoneses de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa de Katsukato y el señor Kawayashi siguen viniendo a nuestra comuna cada dos meses para revisar los avances de nuestro plan por lo tanto fue una buena inversión al viajar a Japón si yo agradezco mucho que el gobierno de Chile y el gobierno de Japón hayan pensado en nosotros para poder viajar porque eso tampoco eso no significó ningún gasto para la comuna por cierto quiero aclararlo inmediatamente eso fue una eso fue una una inversión del gobierno de Japón que se tiene que cumplir dicho sea de paso en todos los países del mundo de acuerdo a la firma del convenio en una ciudad japonesa de Sendai se firmó en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas todos los gobiernos del mundo comprometieron a trabajar sobre el marco de Sendai que habla de la gestión de reducción de riesgo de desastre muy pocos países lo están cumpliendo Chile es uno de los más avanzados en América en esa dirección Alcalde ¿qué tan postergado está todo lo que tenía proyectado para este año a raíz de esta pandemia? Bueno me duele decir que por ejemplo hemos tenido atraso por ejemplo en la construcción de nuestro complejo deportivo hemos tenido ya tres ocasiones de gente cuarentenada de trabajadores cuarentenados también tuvimos tuvimos una cuarentena y una baja de personal en la construcción de viviendas de San Gabriel por ejemplo la cantidad de recambios de luminarias de puntos lumínicos que han visto en todos los pueblos de la comuna San Gabriel la obra vertiente Canelo eso también se ha visto postergado porque incluso esa empresa que fue licitada no me acuerdo el nombre pero incluso esa empresa sufrió la muerte de uno de sus trabajadores a consecuencia de la pandemia no aquí en la comuna en otro lado desconozca dónde era el señor que falleció pero claro le golpeó muy fuerte le mermó el ánimo a todos sus trabajadores y naturalmente que uno entiende esa situación por supuesto que uno entrega más tiempo de ejecución porque bueno es evidente el dolor y es evidente que uno no va a querer exponer la vida a un ser humano por salir tozudamente adelante con los proyectos de uno la cancha del manzano la multicancha del manzano sí se terminó se recepcionó alcanzó a terminarse bien bueno no la podemos entregar en estos días porque no podemos tener aglomeración pero se terminó bien y bueno todos los demás proyectos han avanzado con lentitud por ejemplo quizás ha servido para avanzar rápido la tramitación de la se acabó el diseño del edificio consistorial nuevo eso ya está vamos a estar en revisión para tener el RS de ejecución para decir la plata que se necesita para construir yo creo que eso ha avanzado harto la nueva biblioteca pública también ha avanzado harto para el RS de ejecución para tener la plata para construir yo creo que una vez que pase la pandemia el gobierno va a tener una inversión fuerte para poder reactivar la economía los empleos en fin yo creo que va a tener que salir con mucha inversión a la calle y es por eso que estoy tratando de administrativamente concluir todos esos proyectos de manera de tenerlos listitos para que le pongan la plata encima y empezar a construir alcalde lo voy a poner en otra situación en otro supuesto si el ministerio de educación le dijera a partir de mediados de julio tiene que empezar las clases abrir los colegios no me revelo totalmente no lo acepto no lo acepto y arriego 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 de cualquier cosa no lo acepto porque el ministerio de educación recordemos que nosotros somos los sostenedores el ministerio de educación me puede castigar con las subvenciones es efectivo pero yo también tendré argumentos para defenderme por los que no me parece oportuna esa decisión de todas maneras yo tuve una reunión con el ministro de educación hace la semana pasada y la lejana posibilidad de vuelta a clase se ve así lejana y se ve sobre cuatro pilares que el ministro gozó y indicó y nos compartió a los alcaldes que estábamos en esa reunión y el primer pilar fundamental a cumplir para el regreso de clase es la salud pública o sea eso no está por sobre nada ni por sobre la promoción de cursos ni por sobre el rendimiento académico ni por sobre el conocimiento por sobre nada hasta eso eso es lo primero yo compartí con él lo mismo solamente hice 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 hincapié a que me me molesta me duele que nos estén entregando una subvención promedio de los tres últimos meses del año pasado porque esa subvención promedio no alcanza ni siquiera a cubrir los sueldos líquidos de nuestros trabajadores de nuestra corporación de la educación entonces más bien yo apunté a que se dieran fechas y plazos para que nosotros tuviéramos la subvención no promedio sino que la subvención completa por nuestro colegio porque lo único que se está generando entonces es volver a acarrear un desfinanciamiento para las corporaciones o daem de todo el país y en el ámbito educativo alcalde todos los colegios están haciendo teletrabajo con los alumnos clases clases vía online y todo eso claro hacen clases vía online y también entregan guías de trabajo apoyo es decir pero recordemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse vía internet o sea tenemos algunos pueblos por ejemplo que tienen muy débil el internet o que simplemente no tienen y en ese caso por ejemplo es como bien incómodo el punto de vista pedagógico de que si usted tiene 25 alumnos en una clase avanzar con 15 y que los otros 10 usted sabe que están quedando que lo único que está haciendo es acrecentando una brecha entre los que tienen y los que no tienen internet entonces una de las lecciones que tiene que dejar esta pandemia es que por ejemplo le sugería al ministro y a la Ceremi de educación la semana pasada en la reunión a que me refiero es que la implementación de los paraguas digitales por parte de la subtel debiese tener como indicador para ganar o no el proyecto criterios también pedagógico para decir si las comunas que necesitan postular estos fondos como las nuestras aguas digitales por ejemplo para volcán para baños morales para aquel teo maitene melosas alfalpal para digamos para que sea un indicador que entregue un porcentaje superior el que nosotros tengamos niños que necesitan educación porque me parece que sería justicia porque hay otras comunas que postulan están en áreas mucho más planas que nosotros y no lo hacen con ese criterio y a mí me parece que es el criterio más importante a cumplir el programa de salud para la prevención del contagio en la influenza sí dígame en eso alguna pregunta en eso ¿cómo estuvo con eso el tema de las vacunaciones alcalde ¿cómo estuvo? ah bueno se cumplieron se cumplieron y se sobrepasaron las metas imagínense que solo a tres semanas de haber comenzado la campaña de vacunación ya habíamos ya habíamos nosotros cumplido las metas que se habían hecho el año 2019 hoy día la campaña de vacunación sobrepasó en mucho muchísimo la meta del año 2019 pero era porque naturalmente las personas asociaban la vacunación por influenza contra coronavirus entonces por eso hubo mucha más demanda y recordemos que nosotros salimos con mucha mayor fuerza a vacunar a las casas a vacunar para que la gente no tuviera que venir al consultorio se agendaron hasta allí yo estuve en la posta el día lunes recién pasado y estaban llegando los papás con sus hijos cada 15 minutos cada media hora a vacunarse así que ese programa fue pero cumplido con creces con con holgura ¿lo puedo poner en otro supuesto? sí, claro vamos a suponer que los chinos porque ya está circulando fuertemente la noticia de que están trabajando con Chile una vez más vamos a hacer conejillos de India aquí la gente no sabe que nosotros como país somos conejillos de India muchas cosas vamos a suponer que sale la vacuna y tenemos la novedad la sorpresa la bendición y empiezan a vacunar la municipalidad la corporación el hospital ¿estaremos preparados para una vacunación generalizada? yo creo que sí la organización que entre el hospital y la corporación hemos tenido esto hoy día nos da como harta firmeza para poder hacer lo que usted está señalando por fortuna es una población que está muy dispersa en el territorio pero que sí podemos llegar yo hoy día o sea hace alguna semana atrás le hice entrega de un vehículo a la corporación municipal para que pudiera salir al reparto a la vacunación etcétera etcétera y hoy día le hice entrega también del mismo vehículo a nuestro complejo hospitalario para que en igualdad de condiciones la gente que se atiende en el complejo hospitalario que no es usuario de nuestra corporación pero que tuviera la misma garantía se lo entregué en la mañana al director el director administrativo del complejo hospitalario entonces yo creo que esto es de las cosas buenas que ha servido para que exista una mayor coordinación dentro de la entidad de salud y yo creo que sí podemos tomar ese desafío sí lo podemos tomar bueno sabíamos que hasta esta pandemia la relación con el hospital no era todo lo fluida que tenía que haber sido usted puede decir ahora que esa relación producto todo esto mejoró en este momento están trabajando coordinadamente es que el director del hospital ha aportado mucho a que eso sea así quiero decirle francamente es una persona que siempre tiene la mejor de las disposiciones igual del director médico del hospital tiene la mejor de las disposiciones se tratan los temas con mucha altura de mira no se trata de culpar a tal o cual sino que se trata de buscar la solución y en ese contexto da mucha alegría a trabajar entonces las cosas fluyen fluyen con fluyen con con rapidez y no se puede sino que trabajar bien con personas que desde ese punto de vista aportan tanto y lo mismo quiero decirle con los gremios de salud Manuel Miriam los destaco gente muy preocupada de sus gremios gente que sabe decir las cosas sin tener que generar una pelea sin tener que generar un alboroto sin tener que generar una polémica lo menos que necesitamos hoy día son alborotos pelambres polémicas necesitamos gente que sepa decir las cosas en el contexto que tiene que ser para solucionarlo no para generar otra polémica porque estamos todos muy agotados no solo físicamente sino que también psicológicamente así como los vecinos están agotados de esto los que no pueden salir de las casas los que no pueden trabajar los que no pueden estudiar es un agotamiento terrible desde el punto de vista psicológico es tremendo entonces así como están nuestros vecinos también a nosotros nos ocurre algo similar pero tenemos que sobreponernos día a día sobreponernos porque tenemos una misión que es muy superior que atender a nuestros vecinos y por eso en esa reunión que le dije que estuvimos hace dos días atrás con el complejo hospitalario con la corporación con los directores de salud de educación de los colegios los trabajadores sociales por eso que también se integraron los equipos psicológicos porque también nuestros trabajadores sociales van a vislumbrar también quién es la persona que además de necesitar la ayuda social también necesita un apoyo psicológico que es muy importante y también vamos a tener también el consejo espiritual vamos a entregarle ya prontamente un teléfono a un curita que quiera ayudarnos también y también a un pastor que quiera también ayudarnos y atender a su rebaño es muy importante nosotros no somos solo carne también tenemos un espíritu que tenemos que fortalecer si no fortalecemos ese espíritu indudablemente que el cuerpo se nos va nos va a flaquear no solo somos no solo somos un pedazo de carne por el mundo somos espíritu y ese es inmortal y es mucho más importante alcalde ya completamos se nos pasó como siempre la hora volando completamos una hora pero yo quiero hacer un par de preguntas antes de ir cerrando y me imaginamos que usted ya se tiene que haber quedado solo con su equipo solamente que lo rodea porque ya somos si estamos aquí tenemos que tengo que alguna correspondencia revisar se nos viene el 16 de julio fecha aniversario del pueblo tradicional en la comuna los cajoninos tenemos poca costumbre celebrar alegrarnos la municipalidad siempre ha sido una tradición que prepara festejos eventos se hace un desfile maravilloso muy bonito que va a pasar con eso alcalde obviamente no va a haber ninguna de esas cosas pero la municipalidad está preparando algo si nosotros igualmente vamos a vamos a festejar el 16 de julio pero no de la forma no con el realce que teníamos hace tanto tiempo atrás usted sabe que hasta cañonazos de salva entregábamos en el estadio municipal una misa de acción de gracia un desfile maravilloso y actividad que se hacían en todos los pueblos a mí me apasiona mucho eso siempre le di mucho realce pero este año hay que posponerlo porque hiciste un bien superior que es la salud pero no por eso dejar de celebrar si lo podemos celebrar y lo vamos a celebrar con los medios que tenemos que hoy día es el internet esta posibilidad de recordar qué es San José de Maipo por qué se fundó San José de Maipo por qué tenemos 5.550 kilómetros cuadrados de territorio por qué Ambrosio Higgins quiso llegar hasta estos lugares por qué se fundó en el pueblo del volcán a consecuencia de qué por qué el primer intendente Santiago llegó hasta hasta la Laguna Negra Don Benjamín Vicuña Maquena cómo por ejemplo Don Benjamín Vicuña Maquena proyectó a partir de la Laguna Negra lo que tenía que ser el embalse el yeso y por qué tenía que ser el embalse el yeso en ese lugar y para qué por ejemplo es muy interesante conocer la historia de ese primer gran intendente Santiago por la lucidez de su idea que hasta el día de hoy hicieron posible que Santiago sea Santiago no sé otro día puedo contarle la historia de cómo Don Benjamín Vicuña Maquena llegó a la Laguna Negra cómo desistió de vaciar la Laguna Negra el rebalse mandó a buscar a un ingeniero hidrólogo de Suiza que vino hasta aquí y ahí proyectó el embalse y los canales de riego San Carlos en honor al rey Carlos IV de España que fundó esta comuna Izaguirre y así todo lo otro el canal La Sirena que riega los campos de Pirque de Wynn de Paine y el río Maipo que atraviesa al otro lado y que le da también agua al Mapocho allá en muy poco saben ahí en en Tobalaba donde está el mall este costanera center allá llega el agua del Maipo también abasteciendo a otras comunas que también necesitan riego y eso lo proyectaron hace más de 100 años atrás el gran Benjamín y Peña Maquena cuando llegó aquí Charles Darwin también hay mucho mucha historia del cajón del Maipo somos muy afortunados una gran historia mire muy bien alcalde no quisiera terminar tenemos una pregunta que a lo mejor es una pregunta más más personal usted lo debe conocer don Patricio Lavín hace una pregunta que en unos meses más va a tomar fuerza porque se va a necesitar reactivar la economía entonces necesito de su ayuda por favor llevo 6 mails para poder sacar mi patente de turismo ¿qué se le puede responder a don Patricio? no sé a qué se refiere con que ya 6 mails será que ha mandado 6 correos electrónicos no no la pregunta va un poco eso porque como no se puede ir a la municipalidad en forma presencial todo el trámite se está haciendo por esta vía online online claro entonces me imagino que él querrá por lo menos recibir una respuesta de lo que él está solicitando claro nuestra encargada de patentes comerciales está trabajando desde su casa no puede hacerlo presencialmente por instituto presidencial pero voy a tomar el nombre de don Patricio Lavín para ver que se le responda porque no sé qué ha pasado voy a ver si es que lo está mandando correctamente a la casilla que corresponde vamos a volver a publicar el directorio electrónico de la municipalidad para que no hayan errores a ese respecto alcalde le queremos dar las gracias estuvimos más de una hora conversando yo creo que esto es un ejercicio disculpe don Claudio le podría pedir un favor antes de cortar mire lo que me interesa que además de que los vecinos tengan ahí al dedillo los números telefónicos que se sientan con la libertad de llamar directamente a esos números telefónicos no necesitan intermediario porque está listo el número telefónico muchas veces la gente no se atreve a decirlo porque son cosas privadas entonces que lo hagan directamente de acuerdo al pueblo en que viven con el trabajador social pero también es importante saber que vamos a disponer de un número telefónico para atender la emergencia social ese número telefónico a diferencia de estos otros va a estar disponible las 24 horas del día rondándose o haciendo una ronda por cada uno de nuestros trabajadores sociales ese número telefónico de la emergencia social lo que le pido a los vecinos que por favor hagan buen uso de ese número ahí en el escrito que mandamos está detallado qué se entiende por una emergencia social por ejemplo dígame si hay una paloma que friega en el techo no es una emergencia social una emergencia social va a ser si hay una persona en situación de calle que producto de esta helada podría conciliar sin morir eso es una emergencia social que se debe atender ipso facto entonces el número de la emergencia social que ya va a ser publicado en nuestras redes sociales por favor hagamos de eso un buen uso no vaya a ser cosa que por estar haciendo pitanza o mal uso no podamos atender una verdadera emergencia social como le pasa a los carabineros a los bomberos cientos de veces muy bien por alcalde muchas gracias por su disposición esta este live nació a propósito como usted lo está cerrando ahora dar a conocer estos teléfonos que hay un digámoslo así hay un call center municipal en este momento atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 media de la tarde con una hora para almorzar porque los funcionarios municipales igual que cualquier funcionario público también les da hambre y comen y hay otro teléfono que usted lo acaba de decir ahora que atiende las 24 horas del día así que yo creo que ha quedado súper claro le agradecemos que nos haya respondido más preguntas de las que teníamos teníamos prácticamente un montón de preguntas más quedaron algunas en el tintero pero quedaron para otra ocasión alcalde me queda una duda estos teléfonos obviamente son teléfonos celulares están funcionando con whatsapp o solamente en línea telefónica están funcionando con whatsapp también pero es muy importante que para una primera aproximación lo hagan de manera telefónica en lo posible podría incluso ser una llamada por whatsapp todos podemos hacer videollamada o llamada por whatsapp es muy importante que independientemente de que después se pueda mandar mensaje por whatsapp pero es importante que exista esa aproximación de llamada ya sea mediante la línea telefónica o mediante el whatsapp pero que la primera oportunidad sea en lo posible una llamada ok muy bien por alcalde luis peso álvarez agradecemos la gentileza de este contacto con nsm nuestro cajón del maipo y dejamos abierta la opción para en otro momento si así lo desea podemos tener nuevamente una conversación para ir aclarando los puntos a la gente hay una persona aquí rosa isabel garate garcía gracias alcalde por dejarnos las cosas más claras con mucho gusto yo soy yo no soy muy amigo de participar de live ni de ni de de cuentos así pero la verdad que hoy día la información en una emergencia cobra vital importancia entonces por eso me doy el tiempo y lo hago con mucho cariño y mucho gusto para que la gente quede totalmente informada porque es vital manejar la información desde la fuente o sea hoy día como le decía hace un rato atrás las redes sociales parecen la caldera el diablo uno dice una cosa el otro sin pensar sin pensar repite y duplica y triplica y cuadriplica la información al final lo que partió siendo una broma o una mentira se instala como una verdad y eso no no es posible así que con gusto me voy a dar el tiempo todas las veces que sea necesaria durante esta pandemia para explicar reexplicar o explicar todas las veces que sea necesaria lo mismo para que nuestros vecinos tengan claridad a ese respecto muy bien pues nos despedimos entonces desde San José de Maipo al mundo porque asisto ahora con el alcalde de la comuna don Luis Pesó Álvarez muchas gracias alcalde muchas gracias don Claudio gracias Tamara muchas gracias por todo chao alcalde hasta luego bueno terminamos hoy día el live con el alcalde la información con respecto a los números de teléfono quedaron en nuestro sitio web diario en sm.cl también en nuestro fanpage y no sé algo más que agregar nada llegó el informe acaba de llegar recién el informe del hospital queremos darlo a conocer lo leemos dice número de muestras tomadas de casos sospechosos que es el acumulativo 1669 número de muestras con resultados positivos 481 que nos estamos acercando ya al medio millar número de muestras con resultados negativos 1145 número de pacientes recuperados 404 número de muestras con resultados pendientes que la gente que está esperando que le salga el PCR 43 continúa la misma cifra de 5 fallecidos para lo cual nosotros queremos agregar como lo hemos hecho esa no es no es la cantidad de fallecidos que tiene el cajón del maipo tiene la mental que tiene un poco más es más y lo queremos decir porque queremos recoger algunas impresiones de personas que nos escriben al que nos escriben al interno del fanpage y del diario donde nos dicen esa no es la cantidad nosotros lo sabemos también no es la cantidad pero en lo que es oficial esta es la cantidad que se da nosotros y lo decimos hay gente que ha fallecido en el sotro del río y lamentablemente pasan como personas que son de puente alto y engrosan la cifra de puente alto y el número de fallecidos de la red o sea estamos hablando de personas que llegaron al hospital de san jose de maipo ya al paliativo prácticamente son 31 que es la misma cantidad que figuraba desde ayer y sí desde la cantidad que figuraba desde ayer que no la dimos a conocer inmediatamente porque no nos llegó así que eso sería lamentablemente como les decía nos estamos acercando a medio millar yo quisiera hacer un llamado a la gente a la gente del pueblo a la gente del cajón agradecer también que este live fue bastante respetuoso hay preguntas y yo le quiero decir a la gente que nosotros no las respondemos porque no corresponde al tono de la entrevista el tema de Alto Maipo ya se había tratado en una oportunidad anterior con el alcalde y él ya había dicho en varias oportunidades de que la municipalidad no tiene control no tiene jurisdicción sobre el proyecto Alto Maipo y además lo recalcó con respecto a las demás empresas a raíz de algunas personas que insistieron en el tema volver a recalcar si alguna vez tenemos la oportunidad de conversar con algún ejecutivo de Alto Maipo evidentemente le vamos a preguntar a ellos porque ellos son los que tienen que responder pero la autoridad lo ha dicho latamente lo ha dicho en la sala de consejo se lo ha respondido inclusive yo he estado presente cuando se lo ha respondido a los concejales y les ha dicho hay una concejal que insiste 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 en el tema y él le ha dicho montones de veces que lo que todos sabemos que no tiene jurisdicción de hecho en esta última oportunidad que hubo un problema que derivó en una denuncia fue la misma municipalidad la que interpuso un reclamo ante carabineros para que se viera y se investigara porque se había reunido gente en el manzano pero no puede hacer nada más que eso así que por eso queremos reiterarle a las personas que nos preguntan en forma tan insistente que porque el alcalde porque no está dentro de su jurisdicción bueno rogar para que esto estimados amigos por favor vaya a la baja está aún en la pantalla los números de teléfono hacemos un pequeño resumen con lo que manifestó el alcalde en el día de hoy se terminó la entrega de las cajas que fue lo que nos dejó hoy día ya lo que mandó el gobierno ya se terminó ya pero hubo gente que no recibió por uno u otro motivo yo aquí no voy a presumir malas intenciones porque muchas veces parece que se dice que no se quiere entregar a determinada yo no creo en eso yo creo que sencillamente por una u otra situación hubo gente que no recibió así como hubo gente que recibió y la devolvió para que se entregaran a otra persona y se ha abierto perdón esta suerte de call center municipal que donde están los números de teléfono y están en detalle si alguien los quiere anotar los voy a leer Tamara la hora y vertientes puede llamar llamar al más 56 9 6 4 1 3 6 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 4 4 3 2 9 40 10 10 10 alfalfol y Guayacán más 56 9 6 4 4 4 98 41 melocotón y san alfonso más 56 9 6 1 8 8 42 23 El Ingenio y Bollenar, más 569, bien digo, 64401700. San Gabriel y Romeral, más 569-643-19857. San José de Maipú y Lagunillas, más 569-64427785. El Toyo, el Peumo, más 569-621-09386. Y finalmente que el Tehues, Melosas, Volcán, Los Valdés y Baños Morales, más 569-6277-8479. Parece una lata leerlo, pero hay que leerlo, hay que darlo a conocer para que la gente vea que se creó una herramienta para que pueda llamar. Tú misma preguntaste, Tamara, si es WhatsApp, obviamente WhatsApp, es un más 569, donde las personas se pueden comunicar, pero el alcalde insistió en que por favor la gente llame. Y entonces aquí hay una herramienta creada por el municipio para las personas que deseen llamar. Bueno, ya ha retirado el alcalde, ya nos empezó a bajar la audiencia, así que vamos a cerrar este enlace. Entonces agradecemos a toda la gente que se conectó, hemos tratado de responder todas las preguntas que se hacen con respeto. Y yo insisto en eso porque de pronto coincido plenamente con lo que decía el alcalde, hay mucha gente que de pronto pregunta y no pregunta, agrede a través de la pregunta. Siempre se va a responder todo aquello que sea una pregunta como corresponde. Así que agradecemos, Tamara, a la gente que estuvo conectada. Todavía tenemos bastantes personas, no sé qué más podríamos agregar. Hoy tenemos una pregunta en el fanpage, que está en el sitio del diario. Está en el Twitter institucional de la municipalidad también. Está también en las redes sociales municipales. Así que no hay excusa como para no llamar si lo necesitan, como el llamado que hacía el alcalde era a filtrar un poquito cuál es la necesidad. Que si es tan urgente, están los números dispuestos, van a estar atendiendo y que sea llamada más que WhatsApp. De repente a lo mejor quizás los vecinos un poquito por vergüenza lo van a hacer más por WhatsApp que por llamada. Pero el llamado es a que se puedan comunicar de manera telefónica con los funcionarios. Probablemente porque nos hemos convertido todos en WhatsAppictos. Así que... Más o menos. Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia. Yo quiero decirles que sean todos bendecidos. Por favor, quédense en casa. Cuiden a sus hijos. Quiero saludar por intermedio a la familia Duque Sepúlveda, cuyo dolor y solidarizar con ellos porque su dolor va a ser infinito. Ese dolor no se pasa. Estar con ellos, por favor, amigos del Cajón del Maipo, es el tiempo de decirnos que nos queremos. Es el tiempo de dejar en el pasado la rencilla porque después que esto pase hay que parar nuevamente todo. Bendiciones a toda la gente, bendiciones Tamara y será hasta otro live si Dios lo permite.